Soy Willy Martín y les presento desde los estudios de Gravity, ¿Qué hay detrás de? Una bellísima Melanie Fernández, tiktoker, influencer, empresaria, guapísima y por el otro lado tengo a Johnny Griffin, especialista en marketing digital, también es influencer, es estratega de redes sociales y sabe mucho de relaciones de pareja. Así que estas dos personas juntas son los propios, los perfectos para hablar del tema de hoy porque quiero descubrir ¿Qué hay detrás de la vida de soltero? ¡Qué fuerte Dios mío! Yo no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que yo tuve un novio. A mí me pasa lo contrario, cuando estuve soltero. Exactamente, y eso es... ¡Ah, no, en serio! Yo pensé que de verdad tenía mucho tiempo soltero. No, a mí me pasa lo contrario, que paso demasiado tiempo sin soltería. Él va de un novio a otro, de un novio a otro, de un novio a un esposo, es algo así como Elizabeth Taylor en la comunidad gay. Y venezolana. Sí, pero bueno. Nicho, nicho tras nicho. ¡Ay, Dios mío! Depresión tras despresión tras despecho tras... Bueno, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, pero antes de entrar en materia quiero decirles que ¿Qué hay detrás de? Tiene un logo increíble que me hicieron. Mis amigos de... ¿Aquí está, miren? Aquí está. Mis amigos de Luxury Event Solution. Ya saben, cuando necesiten un logo, los llaman, los siguen en las redes sociales y ellos van a hacer lo que ustedes necesiten. Pero ahora sí, señores, entremos de una vez en calor y hablemos qué hay detrás de la soltería. Porque bueno, yo hace mucho me olvidé cómo es la vida de soltero y necesito refrescarme. ¿Hace cuánto? ¿Qué? ¿Te olvidaste de tu soltería? Bueno, tú tienes... Yo ya me sé la vida de Willy. Uno siempre le averigua la vida a quién va. ¿A quién va a ir a hablar? ¿De 12 años o algo así? 12 años de casado. Bueno, de casado como tal, uno. Uno y chincito. ¿En serio? Sí. Casi que en pandemia te casas. Me casé una semana antes de que empezara la pandemia. Pero ya... Pero ya teníamos 11, 10... Y estuve a punto de divorciarme por intensivo. ¿A quién? ¿Yo o tú? No, pues tú. O sea, el intensivo. Casarse y irse a pandemia es demasiado intensivo para una relación. Porque juntos forever. O sea, así no quieran, tienen que estar juntos forever. Después de eso, sí, se quedaron juntos para siempre. No, ya. Esto yo creo que yo quede enviudo. Uno de los dos enviudas. Yo le tengo mucho miedo a vivir con alguien. O sea, nunca me ha tocado vivir con una pareja. Nunca he vivido con una pareja. Pero es que tú estás chiquita todavía, Melanie. Sí, yo tengo 25. Pero conozco amigas que ya tienen, no sé, viven por lo menos un año o dos años con el novio, ¿sabes? Entonces a mí nunca me ha tocado, no sé, me da miedo. Es que yo soy súper independiente. Ese creo que es mi pequeño problemita. Y me consta porque trabajamos juntos en el otro programa que trabajo, que trabajamos en EBTV. Esta es una mujer resuelta, chapalante, independiente. Me gusta que me digan lo que... O sea, sale un bote, me voy y ya no quiero decirle a nadie. O sea, así soy yo. Yo creo que por eso es que ese es un pequeño problema. Ah, pero yo creo que tú te vas a quedar soltera por mucho tiempo. Y en el lado de Johnny, todo lo contrario. Todo lo contrario. De marido tras marido. ¿Cómo es eso, Johnny? Explícame. Claro, pero es que, mira, yo una vez, yo he hecho terapia de pareja, terapia individual, personal, o con o por... Constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Insight. Cualquier cosa que me ayude a trabajar esos demonios que tengo internos. Y hay algo que escuché una vez de una psicóloga que decía que uno tiene que ir probando hasta conseguir la persona indicada. Claro, y te has vuelto un catador. Te has vuelto un experto probando. Me he vuelto un experto. Ya va. Lo que pasa es que uno tiene que probar para poder conseguir a la persona que es. Sí, porque yo conozco muchas personas que tienen toda su vida con una persona ahí, entonces no. Yo tengo una tía que me dice, tú tienes que probar, tienes que probar mucho hasta... Ajá, me quedo con este porque fue el que más me gustó para no ser. Pero hay gente que no necesita probar tanto, pero también hay gente conformista. Porque se conforma con la primera persona que conoce. Yo, a la semana, o a las dos semanas, estar saliendo con alguien... Es más, al primer día de haber salido con alguien, ya yo sé qué es o no es. Claro. O sea, o por lo menos digo, con este puedo durar un buen tiempo. O sea, yo tengo una filosofía. Que dure mucho o dure poco, hay que vivirlo con intensidad. Y yo todas las relaciones que tuve antes de Luis, yo me las viví al máximo. Una duraron tres meses, una duraron tres años. Bueno, una duró tres años, es lo que quiero decir. Es la única que duró tanto tiempo. Ya, y luego Luis, pero no, pero yo también salí, conocí gente. Pero creo que existe, de parte del que en algún momento está soltero, o de la persona en cuestión, esa determinación de decir, bueno, ahora yo me quiero enseriar. Y yo siempre tuve ese chip en mi cabeza, que yo quería una cosa seria, segura, estable, y concreta. El rancho, los perros, el loco. Yo también quiero. Yo quería, claro, yo quería la casa, los perros, yo quería todo. Y gracias a Dios lo tengo. Tu hogar, tu hogar. Pero yo tengo una amiga que mira lo que le pasó a ella. Ella tuvo como seis años con su esposo y ella decía que se sentía feliz cuando se dejó del esposo, ¿verdad? Porque tuvieron un problema y se dejaron. Ella conoció a otro tipo y dijo, yo ahora sí empiezo a sentir de verdad la felicidad que antes yo pensaba que tenía y ya me di cuenta que no. Pero es que son distintas. Entonces, no sé. Uno nunca puede, yo por ejemplo, en mi caso, relaciones de tres, cinco y siete años. O sea, fueron mis tres relaciones más largas que tengo. Tú le fuiste dando más chance a cada uno, fíjate. A cada uno. Uno de tres, uno de cinco, uno de siete. Así mismo fue. Tres años, cinco años y después siete años. Durante, yo, desde el primer novio hasta el último, esas tres relaciones fueron continuas. Es decir, a mí no me dio tiempo de llorar al muerto. De despecho, no había despecho. J-Lo en 3D. Puede ser que yo no juzgo a J-Lo. O sea, me parece que es demasiado yo. Yo tampoco la juzgo ya. Y a Leo, ¿no? Ella es Leo como tú y como yo. Exacto. Fíjate. Pero ella, con todo, no le importó gente, fama, nada. Pero después de que, después de mi última relación duradera de siete años. Con quien tiene tres hijos. Exacto. Es la pena acotar. Duré un tiempo soltero y me costó mucho. Y me ha costado mucho. Dos semanas. Y Willy, dos semanas. Y yo sabía, mira, yo te voy a decir, corte, que voy a contar una cosa. Llenándole esto aquí de caca. Mira, pero es que ya va, Johnny. ¿Cuánto fue ese tiempo? Si de repente un día tú me... Ya va, dame agua, que me quemo. Te hiciste una fiesta y todo de tu cuarto, quinto matrimonio. Bueno, pero ya va, yo me había separado. Y yo me sentí, y yo me sentí, porque no me invitó. Sucio, engañado. No me invitaste. Necesito una ducha. No, tú sabes qué, que yo duré... Yo duré tiempo, Willy, Willy, digo, yo duré tiempo desde 2016 hasta 2017. O sea, duré un año y pico. Bueno, es suficiente para saber qué quieres, es verdad. Un año y un tiempo es suficiente. Claro, el duelo dicen que debe durar más o menos eso, como un año. Pasar las fechas importantes separado de esa persona. Es decir, si tú permanentemente celebrabas el fin de año o celebrabas Pascua o lo que celebra el cumpleaños, entonces esas celebraciones o esos días importantes tienes que pasarlos sin él o sin ella. Como para ver qué sientes. Claro, y de verdad, se siente como un vacío, se siente como, ay, algo te falta. Pero bueno, eso hace que tú logres superarlo. Pero hay una parte que no podemos obviar y negar en la vida de soltero, que es la libertad, la independencia, el hacer lo que quieras, cuando quieras. Y son algunos de los beneficios de no tener pareja. Y aquí mi querida Melanie, bueno, nos puede hablar de eso. Pero a mí me encanta documentar lo que digo y darles información precisa y de valor en este podcast. O vodcast, como aprendí a decirle, porque es videopodcast. No es un vodka. No hay un vodka. No, un vodka, un videopodcast. Pero bueno, hay personas que van de relación en relación y son incapaces de pasar tiempo consigo mismas. Y a pesar de que es normal querer tener pareja, porque, bueno, es algo increíble tener a tu lado una persona con la que puedas compartir tus alegrías y las tristezas, tampoco es cuestión de obsesionarse, estar con alguien. Esto lo dice psicologiaymente.com. Hay personas que tienen miedo a la soltería. Y en casos extremos, esto se conoce como anuptofobia. Bueno, un miedo a... ¿Y los que le tienen miedo a las parejas? ¿Qué será? No tienen nombre. Bueno, no, que vamos a buscarlo. Pero los que le tienen miedo a la soltería es la anuptofobia. Nunca había escuchado eso. ¿Cuál fue la pregunta a los que tienen miedo a...? Los que le tienen miedo a vivir con alguien, a tener una pareja. Ah, mira, pero te lo tengo. No, se llama filofobia. Le encanta la tramoya. Un, dos, tres, dos, uno, la tramoya, la tramoya, la tramoya, la tramoya. No, como tú. No, escucha, escucha. Mira, los contrarios. Los que le tienen miedo a tener una pareja... Ah, tiene un nombre. Claro, filofobia. Filofobia. Y ninguna de las dos es emocionalmente sana. Yo creo que lo importante es el balance y saber, pues, disfrutarte de tus dos etapas. Pero yo creo que yo no tengo eso. Pero es gente que no le gusta tener pareja. Yo creo que no me ha llegado el indicado, en verdad. Porque si a mí me llega un hombre que a mí me encante y yo quiera vivir con él, yo voy a vivir con él. Yo creo que deberíamos llamar a Óscar Alejandro. Mira, yo creo que el tema no es de no querer tener pareja, es no querer tener compromiso. Compromiso, sí. Porque pareja puede que tenga muchísimas. Puede tener una pareja hoy, otra mañana, pasado mañana, tal, o cualquier cosa. O sea, creo que es el compromiso al que la gente le tiene miedo. Yo soy... Yo considero que en algún momento de mi vida, o sea, en esta última etapa, estoy como mucho más reacio al tema del compromiso, de casarme, de tener los perritos. Le digo, pues, ya yo los tengo, ya los tuve, ya tuve esa vida. No, tú tienes todo. Tres muchachos. Exacto. Dos ex maridos. No, ya va. Siete, setenta ex novios. Suena que uno lo está diciendo en broma, pero sí lo estoy diciendo con mucha seriedad en el fondo. O sea, ya vivió todo. Ya vivió todas las etapas. No, y los compromisos que tiene Johnny. Porque uno sigue, aunque uno termine con una pareja, uno sigue de alguna manera conectado con esa persona. Y si tienes hijos más. Si tienes hijos más. Entonces ya tú tienes como una conexión emocional, bueno, con toda esta gente, con los hijos, con la mamá, con la pareja. Que ya el espacio que te queda es para disfrutar y pasarla bien. Exacto. Entonces a lo mejor no necesitas un compromiso hasta ese nivel, es decir, el compromiso del matrimonio de la casa. No necesito intensos en mi vida. Eso es otra cosa. Depende del tipo de persona que uno se vaya a conseguir. Porque uno vas a conseguir un intenso que solamente quiera o controlar tu vida y entonces que eso te traiga problemas. Porque al final, mira, yo tengo compromisos laborales a nivel de marketing. Tengo un negocio, una empresa ahorita familiar de pastelitos. Maravillosa. Cuenta cómo se llama. La gocha de Miami, los pastelitos. Entonces, claro, tenemos ese negocio que además ha sido la bendición porque lo que hicimos durante la pandemia ha sido, como te digo, una retribución a nivel familiar, una unión de todos. Y está facturando. Como debe ser. Sí, sí, sí. Así que ahora vas a dejar de estar soltero. Pero miren, les voy a decir una cosa. Ocho, ocho, les voy a dar. Ocho tips rapidito. Ocho beneficios de estar soltero. El primero es que te da la oportunidad de conocerte a ti mismo. Te da la oportunidad para conocer el mundo. Yo me conozco a mí mismo, mira. Yo creo que yo tengo 25 años conociéndome a mí. Pero bueno, conocerte como eres estando solo. Por ejemplo, para mí sería un gran trabajo si me quedo solo. Sí, 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 es verdad. Porque tú tienes mucho tiempo emparejado. Mira, puedes trabajar en ti mismo. Como esto te hace más fuerte. O sea, Hulk, aquí la tengo al lado. Dicen que duermes más tranquilo. Porque tienes un equilibrio emocional. Te da la oportunidad de conocer. Bueno, dormir en pareja a veces es fastidioso. Ay, a veces, a veces. Me da risa la cara de ella. Ay, a veces. Solo a veces. Y que ahorita saliendo de aquí me botan. Me voy a conseguir la maleta en la puerta. Los zapaticos. Dormir en pareja es chévere. Hay un momento de la noche en el que es chévere dormir en pareja. Pero hay un momento en el que ya no. O no todos los días. Una esquina y el otro en la otra esquina. O de repente no todos los días. Porque tú también empiezas a valorar eso. El tema de estar solo. De quererte tú. De acicalarte. De vivir momentos tú solo. Claro. Yo soy de los que agarro y me voy a la playa. Y me siento en la playa solo. Sí, sin problema. Bueno, les voy a decir algo. Aunque yo tenga pareja y esté casado. Y tengo perrito y todo. Yo disfruto mis momentos de soledad que no son momentos de soltería. Vamos a acotar y vamos a marcar la experiencia. Y de putería, mami. No, de putería tampoco. Pero bueno, entre las cosas y los beneficios está que puedes conocer gente nueva. Eso es verdad. Puedes aprovechar de conseguir la autorrealización. Es el momento perfecto para pasar tiempo con los amigos. ¿Qué tal? Sí. Y después cuando viene una nueva pareja, los vuelves a abandonar y se rechan. Por eso uno tiene que ser constante en la vida. Casado, soltero, constante con los amigos. Conmigo, claro. Yo tengo amigos que se empatan con alguien y ya se olvidan de uno. Yo tengo amigas que, pero se olvidan de uno y hasta de ellas mismas. Porque tengo una amiga que ella es el novio. O sea, ella no puede nada. No, pero eso está malísimo. Claro, súper malísimo. Yo hablo con ella y yo le digo, mira, pero vamos a grabar. No, porque tengo que hacer esto que es algo que no tiene que ver nada con ella. Entonces yo le digo, pero estás dejando de hacer tus cosas por estar del rabo del otro. O sea, no entiendo. Bueno, eso es algo que no debería pasar ni casado, ni soltero, ni nada. Uno no puede abandonar sus sueños, ni sus metas. Y mucho menos el cariño de los amigos. Absolutamente. Porque cuando estás despechado, ¿a quién vas a buscar? A los amigos. A los amigos. Y entonces después ellos te van a decir, no, lo siento mucho. No, papi, no te tengo el tiempo ahorita. Ya no tengo tiempo para ti. O sea, hay gente que es muy fiel y sigue allí, pero puede que no. O sea, que ya tu tiempo no sea valioso para ellos. Pregunta para la gente soltera. A la hora de comer en tu casa, Melanie. Porque comer solo puede, en la casa se torna aburrido. Cuando yo estoy solo en mi casa, a veces me salto las comidas porque como que me fastidia cocinarme algo. ¿Cómo es en tu caso? Que vives sola, eres soltera. Bueno, yo aparte de que estoy acostumbrada a alguna videollamada. O sea, de verdad me pongo a llamar a mis hermanas, no sé, a alguien. Qué moderna. Pero yo siempre, como en la calle, o sea, tampoco es que, ah. Y con amigos o con alguien. O con amigos, sí, siempre, realmente. Yo no cocino. Entonces, no es que, ay, voy a cocinarme a mí y me voy a sentar sola, ¿no? ¿Y en tu caso, Johnny? Ay, no, yo siempre. ¿En los momentos de soltería? De soltería. Es que yo, como hablábamos anteriormente, tengo la big family. Entonces, como que nunca estoy comiendo solo. Y están, viven contigo. Yo busco los momentos de eso, de poder comer solo, de, como te digo, ir a la playa, de movilizarme solo para algún lugar. Pero es que tiene trillizos. Entonces, esto era un caso particular. No, en mi caso, no. Imagínate que toda mi familia está en Orlando. O sea, mis hermanas, yo estoy sola aquí, sola, sola, sola. Entonces, por eso te digo videollamada. Como la una. Ajá. Pero yo también hago de vez en cuando alguna videollamada con alguien. O voy a salir a almorzar con alguien. También. Algún otro amigo. O algún culo. Depende de cómo es la situación. No, yo también. Lo que pasa es que yo lo digo, pero yo no tengo novio. Pero, ajá. Ajá, claro. El que me agarra el teléfono queda seco. El que le agarra el teléfono queda seco. Claro, porque, ajá. Bueno, pero con esa cara y con ese cuerpo sería raro que no te escribieran. Una pregunta. ¿Cómo saben ustedes, señores, cuando, dentro de su soltería, cuando un pretendiente se está convirtiendo en algo más allá y toca echarle un parado? Es decir, te ha tocado, Melanie, que empiezas a salir con alguien, que empieza como una amistad, esa amistad te gusta, empiezan a salir, la pasan chévere, rumbean, hacen una que otra cosita rica, como dicen por ahí, delicioso. Y, de repente, tú notas que ese tipo empieza como con ganas de enseriarse, pero no tú. Bueno, a mí me ha pasado que yo soy muy pila. Entonces, ya yo sé que cuando quiero, no es que empezamos como amigos, cuando ya como amigos, ya yo sé lo que quiero. Vente más cabra. Ya yo sé lo que vente más cabra. Yo no sé cómo se le puede llamar a eso. Entonces, ajá, si me gusta, obvio, yo sigo y sigo el jueguito, ajá. Pero cuando ya llegó a que sea en serie, yo tengo ya mi excusa. Yo digo, mira, yo estoy enfocada en mis cosas, yo no tengo tiempo ahorita para dedicarte a ti y borra lo que fue con tiza. Borrón y cuenta nueva, mi amor. Ya muy bien, muy rico y todo, pero de verdad yo no tengo ahorita tiempo, obviamente. Por eso te digo, no me ha llegado el indicado, porque cuando eso pasa y yo le doy un parado, quiere decir que no lo quiero, o sea, que no estoy enamorada de esta persona. Es difícil decirle a la gente, o sea, yo sé que es años de tiempo, pues, aprendiendo. Cuando tú tienes 38, en mi caso que tengo 38 años, empieces a ser un poco más grande, ya te da menos miedo decir las cosas. Ya tú eres mucho más... El no a uno le sale más fácil con los años, ¿verdad? No, 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 de verdad, eso que estás haciendo no me gusta. A mí no me parece que estés aquí. Yo no estoy yendo a ningún lugar contigo. O sea, ya tú empiezas a ser mucho más claro. Antes a mí me daba un poco más de temor decirle a la gente, pero creo que una de las cosas es, en mi caso, que tengo casa, que ya empiezan a dejar cositas en la casa, una franelita. Y ya tú dices, te quieres algo más. Entonces, yo empiezo como mi segundo novio, el de cinco años. Entonces, yo, él tenía casa y yo tenía, yo vivía con mi hermano en Caracas. Y cuando yo me quedaba... Eras un peguelajarto. Ajá, entonces cuando yo... Exacto. Cuando yo me quedaba en su casa, yo dejaba una franelita y tal. Ya yo me la sé, porque ya la viví. Sí. El bicho me llegaba al día siguiente con la franela lavada y planchada. ¿Te la devolvía? Me la devolvía. Como diciendo, ni se te ocurra venir a buscarla. No me decía nada. No me decía nada, pero por lo menos me la... Por lo menos te la lavaba, por lo menos. Por lo menos me la lavaba. Mi bolsita con mis interiores y todo, toma. Toma tu bolsita. El chavo con la bolsita. No, no. Es que yo la quería dejar para cuando vaya para tu casa. No, no. Yo no me estoy dejando nada aquí. Así mismo. Ya empiezan a dejar ropita. De repente ya más comidita, más compartir. Como te digo, en mi caso hay como un combo muy grande. Porque, como lo digo y lo repito mil veces, yo tengo hijos. Entonces, es como que tú me ves en plan familiar. Yo te hablo con todo respeto, Johnny. Y de verdad, quiero que quede grabado. A eso voy. Yo quiero que quede grabado. Yo estuviera soltero. Y yo te conozco. En un plan de porque es simpático, un cantador es guapo y todo lo demás. Y bueno, vamos pa'lante. Y en el momento que usted me suelte a mí, que viene con una cola de tres muchachos, no me vuelve a ver si no está en el próximo carnaval y disfrazado. Eso, mira, tú se lo dices en la primera cita, ¿verdad? Yo lo primero que suelto es eso. Yo suelto eso porque yo primero tengo que correr a todo lo que no de inmediato. Si no quieren a tus hijos, tampoco te vas a querer. De una. Es que ni siquiera es el tema de que son mis hijos. Es que no quieran ese compromiso ni todas esas cosas. Es que eso es heavy. Porque eso viene en ti. O sea, no te... Eso forma parte. Es un brazo. Eso es mi brazo. Esas son mis piernas. O sea, eso forma parte de mí. ¿Ustedes qué creen que dicen los psicólogos? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la soltería, chicos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Yo les poño. Dígame. No. De los viajes a Marte. De Mark Zuckerberg. Mira, vale. Los psicólogos dicen que ser soltero es mejor. Una psicóloga... Obvio. Pero escucha, escucha. No, porque una cosa que lo digo a usted y otra que lo digo a una psicóloga. Ajá. Cualquier vaina. No tuve que estudiar psicología para saberlo. Bueno, pero ya va. Pero una psicóloga ha concluido que la soltería permite a las personas vivir mejor y tener una existencia más auténtica y más llena. Mientras que la felicidad conyugal no sería más que un mito. ¿What? Ay, Dios. O sea, un mito. Ay, Dios mío. No, yo creo que... ¿Qué problema? Pero yo creo... Es una mujer, esta señora le ha ido mal en la vida. ¿Está soltera en este momento o sea, seca? O dolida, casada, resentida. Sí, es verdad. Pero mira, a mí, yo que soy soltera, me pasa que a veces de verdad yo digo, ay, Dios, quiero como un novio para algo, no sé, para levantarme y que me dé los buenos. Así sea para pelear con él. Un día, así sea para pelear. De verdad, a mí me ha pasado eso. Pero ajá, yo digo, bueno, en algún momento me tiene que llegar, obvio. Y llegará. Pero bueno, vamos a hablar de esta doctora. La doctora se llama Bella de Paulo, o Vela de Paulo, de la Universidad de California. Y ella hizo un estudio con más de 800 casos clínicos a lo largo de 30 años. Fíjense, y ahí es donde ella saca... Entonces sí es verdad. En los resultados de su estudio, exactamente, en los resultados de su estudio, donde dice que la autosuficiencia hace que la gente sea más provechosa. Es decir, cuando la gente está sola y no tiene quien lo ayude y le haga todo lo demás, entonces la gente es más provechosa. No sé, pero también es rico que te apoyen, que te ayuden y que entre dos personas salgan adelante. Sí. Sí. Y también que te mantengan y también que tenés tu sugar y también todo eso. Bueno, depende. Siempre he hecho otro tema. Ah, bueno, pero también. Por la parte de la soltería. Bueno, ¿es soltero o casado? No, pero ya va. ¿El sugar no es qué es? El sugar es un estado civil. Ajá. Es como, es como, ahí está, fíjate, tú estás soltero, luego estás con amigos especiales, luego puedes tener amigos con derecho, amigos con derecho es todavía como un nivel más que amigos especiales, luego puedes tener novios y el sugar está al mismo nivel que el novio. La única diferencia es que el sugar te da, el sugar es novio. El novio te quita. Y el sugar tiene que tenerlo en su lugar. En su lugar. Porque si no, adiós. Porque si no, pura migajita lo que te van a dar, chuchería. Pero yo no estoy para sugar, yo estoy para ser sugar. Ya tú estás para ser sugar. Sí, yo también. Yo también. Ay, Dios. ¿Verdad que me lo escribieron un día en Instagram? Me escribió un chamito. Y que, ay, no sé qué, me encantaría conocerte, Willy. Es que yo te veo cuando yo era niñito que tú hacías series. Yo te veo como mi sugar. No, ya empezó por ahí. Y me encantaría que fueras mi sugar. La gente, el mundo está loco. No, el mundo está loco. Adivina qué secuencia de mensaje. Bloqueado. Por atrevido. Bloqueado. Como abusador. Depende. Calculo que, evidentemente, estamos hablando de un niño mayor de edad. Sí, 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 mayor de edad. Capaz yo le podría decir, ok, bueno, dale, está bien y bueno. Mayor de edad. Si está chévere, lo uso. Claro, pero no. Yo no quiero ser el sugar de nadie. Es que es eso. Pero qué sugar, con qué plata. Empezando con qué, con qué, mira, expresión. Aprendan ahí lo que nos están escuchando de otras latitudes. Se dice así, ¿con qué culo se sienta la cucaracha? ¿De dónde? O como decía mi querida Elvia, una maquilladora que trabajó conmigo por años. Elvia me decía, ¿de dónde, amor, si no hay cariño? Pero sí, así me escribió. Yo le dije, no, muchachito, usted está bloqueado. Usted está aquí. Usted está apuntando mal. No, no. No es aquí. No es aquí. Toquen la puerta de al lado. No sé, pero el sugar, bueno. Entonces, es a nivel de novios. Y después ya a matrimonio. Porque hay un compromiso. Pero con el sugar, las mujeres no pueden hacer otras cosas con otros hombres, ¿verdad? O sí pueden. Bueno, yo creo que eso va a depender de cada relación definitivamente. De cada sugar. Porque hay los sugar. O tú puedes tener varios sugar. Hay niveles, claro. Sí. Pero obviamente tienes que ser inteligente. Que no se enteren. Exacto. Que no se enteren. Y hay que ver los niveles del sugar. Si es un sugar relajado, puedes tener varios. Si es que ya te está diciendo, mira, no salgas tan ajá, tienes que coger o el sugar o salir o ajá. Sí, pero definitivamente cuando tienes un sugar no tienes vida de soltero. Y también el nivel del sugar, el nivel económico del sugar. Porque si son sugar no tan millonarios, necesitas varios para cumplir la cuota. Porque si uno la da todo, ya para qué vas a tener otro. Es verdad. Es verdad. Mira, yo ayer yo estaba en el lanzamiento de todo este podcast. Y había un señor con ganas de ser sugar de una amiga mía. Y le empezó a mandar botellas de champán carísimas. Y carísima. No eran los que estaban sentados. Ajá. Y él me invitó un trago a mí. Y yo le dije, lo siento, estoy trabajando. ¿Cuándo qué? Estaban como tres ahí sentados. Sí, bueno. No, ese quería ser sugar de todo. De todo. Ay. Pero ese cuento yo no lo sabía. Y mandaba las botellas. Bueno, la única mesa que tenía, varias botellas encima de... Porque las botellas baráticas fue las que puse yo. Las finas las mandé el sugar. Pero es que no vi nada. Acuérdate que yo llegué tarde. Es verdad. No, no llegaste tarde. Llegaste avanzada la noche. Avanzada la noche. Exacto. ¿Qué te parece ese...? Me encantó. Pues bien, señores, hablando de la soltería en que hay detrás de... Los psicólogos dicen que estar soltero es lo mejor que te puede pasar. Y esto es según el Club de los Libros Perdidos. Así que hemos hablado de varios estudios a lo largo de este programa donde muchos psicólogos coinciden en que estar soltero es lo mejor que te puede pasar. Fíjense lo siguiente. Una psicóloga ha concluido que la soltería permite a las personas vivir mejor y tener una existencia más auténtica y llena, afirmando que la felicidad conyugal es un mito. Bueno, este es un escrito de independencia. No, un tanto mito no creo que sea así. Bueno, ella hizo un estudio y no soy quien para refutarle su estudio, pero al final, o sea, cuando tú estás casado y tienes una relación chévere de matrimonio, ese estado es muy cool. Yo voy a hablar por mí. Es muy cool. Y también es porque te sientes bien con esa persona. O sea, porque quieres compartir tiempo con él, entonces... Además, ¿cuál fue la última palabra? Un estado de como... Un mito, ¿no? Sí, que es un mito, que es un mito. No. Feliz y la felicidad conyugal es un mito. Uno vive en un bendito carrusel de emociones. Pero yo les voy a decir algo aquí sin que me quede nada por dentro para nuestros escuchas, para nuestros youtubers que nos están viendo, los suscriptores. Las veces que yo me he quedado soltero, porque dentro de una cosa uno está... A veces se queda soltero, así sea por unas horas, porque te peleas, tú te peleas con tu novia o con tu novio, y entonces ahí entras en un bache de soltería. Yo he sido tan miserable. ¿Por qué? Porque es horrible, ¿no? ¿Te sientes mal? No, me siento mal. Yo no quiero esa vida, yo no quiero esa soltería. A mí me encanta saber que tengo a mi esposo, que es mío. Y que si lo ven por encimita, entonces voy yo y digo, ¿qué pasó? Es que yo he pasado por todas las etapas. Se te sale la guaira. Depende, depende. A menos que tú eras de los que se quiera portar mal, también. Bueno, hay distintos tipos, pero yo amo mi vida de casado, y como te dije, en los momentos de soltería he sido miserable. ¿Saben que existen cinco tipos de personas solteras? ¿Cuál seré yo? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar ahorita, y yo creo que las personas que están conectadas con qué hay detrás de, en este episodio dedicado a la soltería, se identifiquen con alguno de estos casos y nos digan exactamente qué creen que son. Por ejemplo, el número uno, hay personas solteras por malas experiencias. Y escuchen bien, en este primer tipo, bueno, son esas personas que les fue tan mal con la vida en pareja que dicen que no quieren saber nada de nuevo. Nunca más. No es el caso de Johnny. ¿Y qué? No, no es tu caso. No es mi caso, no. ¿Por qué? Porque tú has tenido pareja, 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 pareja. Porque yo no tengo por qué pensar que todas las personas son iguales. Eso está bien. Lo que pasa es que la gente se deja llevar. Esas personas tienen que trabajarse también. Porque no quiere decir... Me encanta. Claro. Tienes que trabajar. Eres como la doctora Nancy. Porque tú no sabes cuál es el chaca-chaca que viene. El chaca-chaca que te... No todas las relaciones son iguales. No todas las personas son iguales. Yo creo que es un tema de que tiene que trabajarse. Y además que si te va mal con una persona, no quiere decir que la que viene va a ser igual. No puede que sea peor. O mejor. O mejor. Pero ustedes son una gente que le están echando coco. Hay gente que no. Hay gente que mala experiencia y se quedan solteros. Y chao, se quedan solteros. Segundo tipo de personas solteras. Son las personas solteras por falta de autoestima. Es decir, que se sienten feos, que se sienten poquitos, que se sienten inútiles, que se sienten miserables, que se sienten... No es el caso de mi amiga. No es el caso de mi amiga. No, yo soy suficiente para todo. Segundo, X para... Entonces son personas que no se creen dignas de ser amadas. Entonces agarran su peor es nada, que los maltrata, que los humilla, que los pisotea, que los bajotea, que los pone a recoger las pulseras del fango con la boca. Maldita lisiada. Exactamente. Y son esas personas, bueno, solteras por falta de autoestima. ¿Qué números son? ¿Ustedes no van por un solo? No, no, papi. Muy bien. Eliminado. Ahora sí. Yo creo que este se parece a una amiga mía. Las personas solteras por el deseo de independencia. Empoderadas. Manuelita Sáenz. Esa es la mía. Rose, la de Titanic. Sí, total. Pero Rose estaba in love. No, pero ella era una mujer independiente, sola. Sí, porque ella fue con una y terminó con otra. Ella fue con una y terminó viuda. Esa le fue mal. Esa le fue mal, mi vida. Ah, mira, este me gusta, este me gusta. Este hubiese podido ser yo. ¿Sí? Sí, este caso hubiese podido ser yo. A ver. Personas solteras porque son fieles a sus ideologías. Es decir, este tipo de personas que tienen una visión específica del mundo. No sé, unas mujeres que sean lo que llaman las feminazis, estas feministas extremas. Que entonces son tan feministas que no quieran estar con ningún hombre. Cero comentarios al respecto. Hoy estamos hablando de soltería. Bueno, pero yo estoy dando ejemplos. No, yo podría ser tú. No, para no comentar eso. O de repente una persona que tiene una ideología política muy, ah, y entonces, bueno, nadie quiere estar con esa persona por la ideología política. O sea, ok, bueno, no sé. Son ideologías y está soltero. Lo que no tiene nada que ver es la foto, ¿verdad? Sí. La foto no tiene nada que ver, la foto que pusieron en la página web. Como paz. Y bueno, el quinto tipo de persona, esto es muy triste. Esto es muy triste, esto es muy triste. Las personas que son solteras porque son pesimistas. Escuchen bien, existe este último tipo de solteros, los solteros pesimistas, que ven el mundo de las relaciones como algo turbio y oscuro. ¿Qué les parece? Terrible. Terrible. La tristeza. Pero es que en general casi todas las que estás diciendo tienen que ver con el tema de esa autoestima. Yo creo que los solteros, menos la de mi compañera aquí, que yo también me identifico con ese, que es como el no perder la independencia, no perder la libertad. Sí, no depender de nadie tampoco, porque eso es horrible. Pero yo estoy convencido que estando casado o soltero, los seres humanos no podemos depender de nadie y que una relación no se basa en una dependencia emocional ni en una dependencia tóxica. Por el contrario, una relación debe basarse en el apoyo, en el soporte. La compañía. La comunicación. Y proyectos. Y el respeto. La plata. ¡Uh! La alcaldía todos ya, please. Thank you. Gracias. Aplausos y risa. Pues sí, pues sí. Yo, yo pienso que el estado, el que tú decides tener es el mejor estado. Absolutamente. Sí, es el que realmente decides tener, más allá de cualquier cosa psicológica que puedas tener, ¿no? Es que sea por decisión propia y que tú decides, mira, voy a estar soltero por esta razón, esta, esta y esta, y que lo sepa y que lo tienes identificado. Y que lo analices y que sepas por qué está haciendo eso. Porque hay personas que están con alguien por necesidad. Por ejemplo, ajá, están con un sugar que no les gusta, tienen necesidad. Sí, pero también tienen otras opciones. También tienen otras opciones. Por eso. O sea, es una decisión ser, ¿cómo le llaman a las bendecidas? Afortunadas. O afortunadas, lo que sea, las de los sugars. Tú decides si quieres serlo o no, obviamente. Claro, es una decisión. Todo en la vida, lo que hagas, es una decisión. Bueno, señores, me encanta. Hoy, hablando qué hay detrás de la soltería, le hemos dejado, pues, este mensaje tan lindo, tan emotivo, donde los invitamos a que se revisen y que sepan si están solteros porque quieren o porque no pueden. Así es. ¡Buenos días, alcaldía, señorita! Señor, hemos llegado al final de este episodio de qué hay detrás de, descubriendo los detalles de la soltería, de la vida de solteros, de lo bueno y lo malo de la vida en pareja. Con dos grandes amigos, dos personas súper talentosas, por un lado, Melanie Fernández. Gracias, mi amor. Y por el otro lado, mi buen amigo, papá de tres, casado cinco veces, Johnny Griffin. Y va para una sexta. Vamos para el sexto. No, ya, quiero acotar algo. Es en broma, no tiene cinco matrimonios, pero suena divertido. Pero sí tres. Me falta poco. Me falta poco. Y no creo que sea el último. Ojo. No, pero está bien porque está joven. Me encanta. Puede ser como, uno se pone metas en la vida. Yo tengo unas metas. Metas es, por lo menos, antes de los cincuenta, los otros dos para cinco. Sí, sí te da chance porque tienes doce años. Sí le da chance. Sí le da chance, sí le da chance. Pero ir a todas esas bodas y comerme esos pequeños. Señores, como dice mi amiga La Llorasca, cuídense el dulce, no les vaya a caer bachaco. Y ahora sí. Nosotros nos vamos y espero que se conecten próximamente en el siguiente episodio de ¿Qué hay detrás de? Si nos estás escuchando a través de Apple Podcasts o de Spotify o de cualquier otra plataforma, les agradezco que compartan este audio. Y si nos estás viendo a través de YouTube, a través de Facebook o donde sea, déjanos tus comentarios. Comparte este video. Invita a la gente a que se suscriba y que sepan qué hay detrás de. Esto fue una presentación hecha desde los estudios de Gravity. Yo soy Luis Martín y los quiero. Chao, chao.